No sabes las ganas que tengo de que este día acabe. Cada vez que pienso que esos bandoleros han estado tan cerca tuya que te podían haber matado. Habrá que extremar las medidas de seguridad en el interior del cortijo. Y de ahora en adelante tendremos que viajar con escolta. Lo sé. El capitán Roca me ha brindado su protección esta tarde. ¿Le has visto? Me encontré con él de casualidad cuando salía de la capilla. Al principio solo quería alejarme de él, pero luego sentí la necesidad de hablar con el hombre al que amas. ¿Qué le has dicho? Que no te haga daño. Sé que lo pasaste muy mal con ese actor y no me gustaría que se repitiese. Pero Roca parece un buen hombre. ¿Cómo te has atrevido? No tenías ningún derecho. Creo que tengo todo el derecho del mundo a hablar de ti con la persona a la que amas. Nos guste o no, todavía eres mi marido. Perdóname. Sé que todo esto está siendo muy duro para ti. Al igual que sé que si hablaste con el capitán fue movida por la buena fe. Pero no era necesario. Los sentimientos son una cosa que a veces no acompañan a la realidad. Sé muy bien a qué te refieres. Me hablas del duque de Herrera, ¿verdad? ¿Quieres hablar de él? No. No tengo nada más que contarte. Lo que me gustaría saber es qué ha pasado entre el capitán y tú. Nada. Esa es la verdad, Elisa. No hay nada. Lo mío con Roca no podrá ser nunca. Él es capitán de la Guardia Civil y vive por y para su uniforme. Además, te recuerdo que estoy casado. ¿Cómo olvidarlo? ¿Qué haces? Me gustaría que por lo menos en este cuarto nos comportásemos como realmente somos. Gracias. 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 Gracias.